¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos un pack opening bastante, bastante bonito. Muchos 10x85, muchos player picks de revisión anual, muchos íconos, en fin, un festín. La gente se animó a abrir su sobre 10x85, empezamos a ver cositas. Y bueno, yo abrí el mío, vamos a ver qué me salió. Acompáñenme, coño. Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance. Busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea. Además, usando el código de descuento CGW, obtendrás ahora un 6% de descuento. Ya lo sabes, Yusenbuy, la mejor página para comprar monedas. Chicos, tenemos revisión anual, fuerte aplauso. Revisión anual. Muchísima suerte, amigazo. Lo voy a ver al grano, lo vamos a ver al grano. Muchísimas gracias, bro. Al grano, al grano. 3, 2, 1. Mi hermano, Vortex. ¿Cómo? No, chicos, ¿qué es esto? Si le sale icono fútbol, le regala pizza. Pues ya lo dijo él. A ver, ¿qué tenemos por acá? Un if de Argentina. El señor Palacios. Palacios de 87 de media. Y a ver si por atrás viene un iconito. A ver, Palacios. Bueno, no vino icono, pero trajo... Ok, bueno, más o menos, más o menos. ¿Vale? Más o menos, más o menos. Edwin, adelante, amigazo. Vamos con usted, bro. Muchísima suerte. Y que salga algo lindo en tu pack. ¿Vale? Señores, segundo pack. 10 por 85, hermano. Adelante. Queremos un fútbol verde, pero héroe. Digo, icono, perdón. Venga. Francés, ¿quién es este portero? Mandanda. Bueno. Mandanda de 87. A ver si por atrás viene... Algo mejor. ¿Qué pasó? A señor Alexis. A ver si por atrás... Bueno. En diciembre ella estaba muy generoso. Y se dieron cuenta de su error. Y a... Algo mejor. ¿Qué pasó? A señor Alexis. A ver si por atrás... Bueno. Es que el que valió la... Es que Viera era buenísimo, bro. Viera era muy bueno, hermano. Bueno, Mandanda hizo repetido, bro. Fuerte aplauso. No es lo mejor que hubiéramos esperado, pero bueno. Al menos salió fútbol verde, ¿vale? Gracias, amigo, por compartir. Señores, si me sale Mbappé 92, regalamos tres pizzas. ¿Ok? No va a salir, pero... ¡Oh, fútbol verde! ¡Mira! ¿Quién es este? ¡El Chuhuese! Nada mal. Nada mal, amigo. Felicidades. Mira, salió fútbol verde en portada. Estoy contento. Estoy contento. Muy bien. Y a ver si por atrás... ¿Qué viene, bro? Por atrás tenemos... Harry Kane, Rubén Díaz, Alexander Arnold. Y poco más, ¿no? Muy buenas medias. Te fue bastante bien, ¿eh? Felicidades, bro. Bien. Nada mal. Muchas... Bueno, esto lo vamos a guardar. Este, pues... Pendejo, ya lo abrí. Ah, bueno, ya lo abrí. Lo quería guardar. A ver, atención. ¡No mames! No, no tabares, güey. ¿Para qué? No mames. Qué puto asco a la verga, bro. Y me lo hice con monedas, güey. Ay, qué mal. O sea, me hice a no no tabares con monedas. De haber sabido que me iba a salir, ni me lo hacía, bro. Bueno, pues ya está. Player pick, revisión anual. Lo abrimos sin más texto. Suerte, amigazo. ¡Ah! No mames. No mames. ¿Qué es esto? Por Dios. No mames. Ay, Dios mío. No puede ser. Neta, güey. Está muy caro, güey. Bromas, mi Conan. ¿Cómo estás? Saludos desde aquí a la par de un lado. Te mando un fuerte abrazo, mi seco. ¿Cómo estás, amigo? Fuerte abrazo hasta los United States. Espero que estés bien, hermano. ¿Ya pasó el frío? ¿Ya se fue el frío allá o sigue siendo frío? Señores, segundo. Bueno, no sé en cuándo nos quedamos. Pero bueno, siguiente player pick de... No mames. Otro, Wanderson. Hendricks. Dios, ¿qué agarramos acá? Madre mía. ¿Qué tal? ¿Sí vale la pena o no? Ay, Dios mío. Buenos días. Y está nevando. A ver. ¿Está nevando allá? Hermano, aquí hace un chingo de calor. Dice por acá mi compa. Oh, me mandaste esto ayer y no lo vi. Discúlpame. George, ¿ves? Jai del Piero. Discúlpame, jorritos. No lo vi ayer. Discúlpame, jorros. Excelente. Bien por tu pick. Digo, no estuvo tan mal. ¿Ves, no? ¿Ves? Y luego tenemos acá el señor. Me manda el siguiente pack, chicos. Traoré, Van de Vick, Sacagny y Bryce Méndez. Bueno, ni tan mal. Ni tan mal, hermano. Tete, si quieres, aquí ofrécelas, hermano. Aquí ofrécelas, bro. La voy a abrir, ¿vale? Un segundo, chicos. Ya la abrí. Suerte, amigos. Suerte, suerte. Bueno. Ya tienes. No mames. Los dos mejores ya los tiene, güey. Puta madre. Pero, a ver. Balotelli, Fofana, Kulasinagy y Toni Kroos. No está nada mal, ¿eh? Tampoco. Ya los tienes, pero, oye, no está nada mal. Te lo agradezco mucho, hermano. Por esos cinco meses y compara. Muchísimas gracias, bro. Te lo agradezco mucho, ¿vale? Thank you very much. Siguiente revisión anual, muchachos. Muchísima suerte. Bueno. A ver. A ver. Este no está tan mal, ¿eh? Este no está nada mal. Te fue bastante bien con... De Kachalard. No sé cómo se pronuncia bien, ¿no? Muchísima suerte, mi querido Hulspat. Lo abrimos. A ver. Van der Sons, Akagny, Gullit y Otamendi. Chamfles. ¿A quién agarramos aquí, bro? El último es... Torres. Ok. El prime. Koeman. Ay, Dios mío. Y el otro es... La madre mía. No puede ser, claro. Lam, Koeman y Fernando Torres, chicos. Madre mía. Mami. Si es mío, Chocón, checa el equipo. Sí, pues ahí está. Mira, ahí está. No, mami. Si tienes a Ronaldinho. No, mami. Es este cabrón, güey. De verdad que hay cuentas que están tocadas, güey. Este, güey, su reput... Madre, bro. Le tocó Marquinhos Puskas en el 10 por 85. Y aparte, le tocó do Ronaldinho. Porque, obviamente, ese Ronaldinho no te alcanza, güey. Pinche joder. Ah, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto, bro. ¿Es un video esto? A ver, lo descargo y lo vemos. Espérame, espérame, este angelito, espérame. No, ya me calentó este pendejo. Ya me calentó este pendejo. No, a Zappi. No, güey. No, güey. No, ya me calentó. Ya me calentó. Chicos, Mandanda George Vez. Nah. A ver. Güey, yo también quería así mi sobre, güey. Mira este cabrón. No mames. Jairzinho y Marquinhos, bro. No me jodas. Marquinhos y Jairzinho, bro. Ojalá toque Mbappé, bro. Ojalá toque Mbappé o una carta buena cara, ¿vale? Fuerte aplauso. Le abrimos. Pimba. Suerte, amigazo. Suerte, Troya. Bueno, a ver. Al menos Locatelli. Al menos Locatelli, ¿no? Al menos Locatelli, hermano. Ok. Ok. No, mames. ¿Qué es este sobre? No, chicos. No puede ser. ¿O qué tienes por acá? Señores, tenemos 10 por 85. Antrax, amigo, por favor. Danos algo lindo para comer hoy en YouTube. Adelante. Tenemos Food Verde en portada. Alemania, MCO. Bueno, muy buena media para SBC, la verdad. Lo que es. Müller del 91. Y a ver si por atrás viene un iconito. Por favor, ya. Hazlo. Hazlo. Bueno, de John Rubén Díaz. Ok. Ni tan mal. Más o menos. Más o menos. Para Android me pasas el link. Más o menos. No, René. Se mamó. Chicos, se mamó, René. Se mamó, René. ¡Qué pendejo! No puede ser. No puede ser. Bueno, Mure no está tan mal. No puede ser, chicos. ¿Qué es esto? No manches, bro. Te pasa, bro. Perdón, Food Verde en portada. MC Coque. ¡Coque! Tenemos a Coquito. Coquita de 88 de media. ¿Este cuál es? ¿Es el de filigranas o es el de pierna débil, chicos? ¿Este cuál es? Coque de 88. ¿Pero cuál de los dos es? A ver. ¡Bueno! Dos Food Verde. Palacios Mainan. Ya lo tiene repetido. Pero bueno, no está tan mal. Está bien. Es el de cinco de... ¡Piedébil! Bueno, ok. Media. Vale, media. Vale, vale, vale. Como se... Ya la cagué, bro. Discúlpame. Discúlpame, bro. Es que lo quería esconderse en fuera. A ver, va, eh. Lo voy a poner. A ver, espérame. Déjame poner algo rápido. Espera, espera, espera. Ahí está. No, sí se vio, ¿verdad? Sí se vio. Qué pendejo, güey. Ya ni modo. Ok, no fue tan mal. A ver. Emerson Royal. Harry Kane Trap. A ver, no estuvo tan mal. ¿No? Discúlpame, bro. No estuvo tan mal. Estuvo un bien. Unif. Lloris por ahí también. Emerson. No está mal, ¿eh? No está mal. Bueno, 84 de media. Y la última, señores. Venga ya. Bueno, Mbappé no, porque tiene Mbappé. Este hombre tiene Mbappé. O sea, no. Sería muy mala suerte que le tocara a Mbappé. Honestamente. No, Mbappé ni de pedo. Bueno, cabrón. Bueno, cabrón. Bien. De que talare, ¿no? Felicidades. ¿No? Haz clic, Mariano. A ver. Tenemos Croacia, MC. Kramaric. ¿A poco jugó como MC, Kramaric? ¿No es delantero centro ese güey? Por favor, EA, por favor. Chingada madre. No salió ícono. Ni tampoco fútbol verde. Bueno. Lo intentamos, hermano. Lo intentamos, ¿vale? No pasa nada. Bragnar. Está bien. Son medias. Donnarumma y compañía para SBC. Vale. Ok. Francés. Inglés. Ay, no puede ser, hermano. Sueco. Ok. Vale. Empezamos con el sueco, chicos. El sueco es... Larsson. Campbell. No mames. ¿Qué es esto, cabrón? Puto juego de mierda, bro. Por favor. Fuerte aplauso, chicos. Ay, no lo puedo creer. Dios Santísimo Jesucristo. Tu pack. O tu pick, no sé qué sea. Pack es pack, ¿verdad? Señores, venga. 10 por 105. Suerte, de verdad, chuchito. Lo abrimos. Vamos allá. Gracias por el follow, Geraldo. Es un if. Francesc Mainan. Digo, Mandanda. Bueno, Mandanda. Bueno. Buena media. A ver si por atrás viene un ícono. Por favor, EA. Por favor. Por favor. No mames. No, güey. No sale nada, hermano. Mandanda. Harry Kane, Moditz, Rodier. Muy buenas medias, pero no salió nuestro foot verde. Venga, venga. Es que no me sale la parte de eso. Privacidad. ¡Garrett Bale, hermano! ¡Qué buen player pick de campaña! ¡Muy bien! Mira, pues, Garrett Bale, bro. ¡Felicidades! ¡Garrett Bale! ¡Felicidades, hermano! Chicos, a ver qué tal. Suerte, hermano. De verdad. A ver. A ver el primero. Zanetti. Yo lo tengo y es bueno. Bueno, más o menos. Más o menos. Zanetti. ¿Quién? Ah, era Irlanda. Es el mediano. ¡Qué asco! Por favor, que sea Vieira. Que sea Henry Prime. Por favor. De Saeli. Es el mediano, me parece, hermano. Bueno, a ver. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Más o menos. Más o menos decente, bro. Más o menos, ¿no? Como que todavía hay que trabajar. Señores, tenemos 10 por 85. Mucha suerte, Jabs. Lo abrimos. Ojalá toque algo guapo. Por favor, Ea. Por favor, dale algo bueno. Te lo pedimos aquí en el chat. Por favor, Ea. Bueno, ok. Food Verde. Vale. ¡Vamos! 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 ¡Bien, hermano! Marquiños. ¡Muy bien! Por fin salió algo. A ver si por atrás viene un ícono. Cuidado. ¡Chinga! No salió ícono. Oye, muy bien, cabrón. Muy bien. Marquiños. Terestén. Enberratti. Rudiger. Palacios. Mi hermano. Felicidades, hermano. Gigi's, güey. Al menos también salió otro del PSG. Me da mucho gusto por ti, bro. De verdad. Felicidades, amigo. Pobre que importa. Matías, amigo. Suerte. Ojalá tengas ahí cositas, ¿vale? Sif. Ese es el MD, ¿vale? El señor. Sikang. No, bueno. Ok. Por favor, Ea. Por favor, 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 por favor. No, chicos. Bueno, Benzema, muy buena media. Rubén Díaz, Navas, Robertson. Robertson, perdón. Bien. No estuvo tan mal, ¿vale? No estuvo tan mal. Se acepta. Muchas gracias por compartir, bro. Por acá. Aquí estamos, hermano. Suerte, bro. Ahí está. Ay. ¿Cómo lo hago grande? Bueno, ya lo abrió, chicos. Lo abrió la gran. Atención, chicos. Atención. Uy. Carlos Cordivel, Cavernier. Ay, 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 ay. ¿Cómo lo ven, amigos? Un poquito, ay. Un poquito F, ¿no? La verdad. Pero, bueno. No importa. Es lo que hay. Lo que tú quieras. Suerte, mi hermano. Suerte. Baila, baila. Con Ividi, esto, tío, Maldini Prime. Espérame, bro. ¿Qué es esto? ¿Lámela? Lámela. No mames. Bueno, lámela. Ok. Bueno, lámela. Vale. Ok, lamelita. Suerte, putos. Suerte, hermano. Lámela no está mal. Lo guardamos. Está bien. Está bien. Lo guardamos. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Fuerte aplauso, muchachos. 76. Regate 89. No, no mames. No, no mames. No, no veas, no veas, güey. No veas. Tápate los ojos, hermano. Tápate los ojos, por favor. Tápate los ojos, hermano. No me jodas. Puta madre. No, pensé que había más cosas, güey. No, chicos. ¿Cómo crees? Puto juego de mierda, güey. Lo siento, cabrón. Por favor, ya te lo ruego. Por favor, ya te lo ruego. Te lo suplico. Por el amor de Dios que toque algo chingón. Por favor. Este, producción, póngame. Please welcome. Please welcome. Ladies and gentlemen. Please welcome. Valió verga, valió verga. Valió verga, valió verga. No salió icono. Chingada madre. Champions, güey. ¿No jugaste a FUT Champions o qué pedo? Ah, no, no es cierto. ¿No jugaste a FUT Champions, bro? ¿No se clasificó? Híjole, bro. No te clasificaste, hermano. Bueno, es el rojo, ¿no? Creo que es el rojito, ¿no? ¿Tienes el rojito? Ah, bueno, tienes el rojito. Es como de, bueno. Se ve más bonito el rojito, ¿no? Sí. Se ve más bonito el rojito, ¿no? Sí, la verdad sí. FUT verde en sobre y Cruyff medio en el player pick. Hijo de... ¿De verdad? Amigo, felicidades. De verdad. Mi querido hermano, suerte. Por favor, ya dale algo. Bueno, dale algo, bro. Se lo merece. Bueno, mandando, nada, no importa. Dale, por favor, atrás un ícono. Un ícono, un ícono. Venga, ícono, ícono. No puede ser. Bueno, muchas medias, pero no salió ni un FUT verde y tampoco ícono. Mi hermano, fuerte aplauso. Muchísimas gracias por compartir, bro. Te lo agradezco mucho. Y bueno, amigos, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Espero que haya sido así. Por favor, regálenme un like. Suscríbanse si no lo están. Ya que estamos subiendo mucho contenido todos los días aquí en el canal de YouTube. Por favor, amigos, es muy importante que se suscriban. Eso, la verdad, que me ayuda bastante. Y, cómo no, me encanta ver ese número que va subiendo. Gracias, amigos. Cuídense mucho. Y, como siempre, un placer. Nos vemos próximamente aquí en YouTube y en directo todos los días a la hora del contenido. Ahí nos vemos. ¡Vámonos, coño! ¡Vámonos, coño!